En la tarde de hoy pues vamos a oficializar lo que ya todo el departamento conoce y es la llegada del fútbol profesional al departamento de Córdoba, a nuestra capital Montería, con un equipo que ha tenido un buen desempeño, que viene del departamento de Suque, ya el equipo tiene nombre, se va a llamar Jaguares de Córdoba. Esta es de las noticias más alentadoras que le hemos podido dar al departamento de Córdoba, es un sueño que hacemos realidad gracias a la empresa privada, a la alcaldía, a la gestión del alcalde, a Nelson y a todos los que han participado aquí, tanto en los equipos de la alcaldía, de la gobernación, en la DIMAYOR y por supuesto muchas personas que están detrás de este proyecto y esperamos que esto no solo sea alcanzar un sueño de tener el equipo en la B, sino que pueda permanecer por todo el tiempo en el departamento de Córdoba, a nuestra capital Montería y ojalá en pocos años tengamos la satisfacción de ver a nuestro equipo en la primera división del fútbol profesional colombiano.